Música Mi pano y la cabel que se, mi pano hoy Música 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora. AMX, el orfanato, danza Kuduro, luchando, al rey, la mano arriba. Sola, da media vuelta, danza Kuduro.